Con fundamento, para que crecen las cosas que se dicen, deben tener fundamento, paz y conciencia, deben ayudar a crecer, deben ayudar a que el ser humano sienta que se estima, que vale, y que vale mucho, que pesa, y que pesa mucho, que es una maravilla de la creación. Y es que la vida es hermosa, porque es una, única, no hay otra. Y uno la tiene que aprovechar, la tiene que amar, le tiene que sacar lo mejor, lo mejor que te puede ofrecer. Cada minuto, cada segundo, cada día, cada año de tu vida, tenés que ser mejor, tenés que ser como el árbol. El árbol no deja de crecer y no deja de florecer, y aunque bote muchas hojas, como lágrimas, sigue en constante crecimiento. En permanente florecimiento, es positivo y fundamental. Sobre una gran base de oxígeno, provee oxígeno, nunca deja de ser bondadoso, porque te da la sombra. Te da leña, te da la sombra, te protege, te regala el árbol, y te permite aún que seas malagradecido. ¿Por qué le cortas las ramas, porque se las mutilás, lo pateás, lo ensuciás, y lo que más, el árbol. Maravilloso, maravilloso, así son dos, como un árbol, florece y crece, provee sobra. Tienes que ser positivo, útil, tenés que seguir hacia el sendero que siempre has querido, porque la vida es hermosa y no está para desperdiciarla, para desperdiciarla en vicio, para desperdiciarla en la perdición, enervándote, si has caído, trata de levantarte, es como retuñar, aprende del árbol, lo tenés tan cerca y no te has dado cuenta. Este fragmento lo escribí para Calistenia Mental, para mis amigos, para las personas que me regalan su atención. Fue escrito el 9 de marzo de 2000, con ocasión de mi aniversario número 52, en esta guatemalita de Lonefra, como siempre digo, y le llamé, aprende del árbol. Sembremos árboles, es una manera de agradecerle, de manera mínima, a la vida. Gracias. 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 Gracias.